Esta es la historia de Enzami Yemabara, que fue el padre del primer hombre de la etnia Fah. Formó una familia numerosa. Un día secuestraron a una de sus hijas preferidas, llamada Alambion, por Enzensam, que la sometió a trabajos forzosos cuando había escasez de alimentos. La pobre pasaba días sin comer. El padre pensaba que su hija estaba muerta. Ella quería que su padre biológico supiera de su existencia. Cada tarde subía en un árbol que estaba al lado de un río grande que separaba los dos pueblos. Y la pobre se ponía a cantar llorando la siguiente canción. Salads de los capítulos sobre el corazón. Nostrágan coal 在 la sangre... Saladas de los capítulos, salas. La información es el único que yo le cu memorized en un... Salad, salad, salad. ¡Paul, ¿le co, go! 10 siglos estén con demande ... Simplemente, si nosade yo, ¿lo lo haga? 07 siglos, entonces tú no le 어 Närdeux, ¿lo treasures. sin caos sujo Coricoco Coricoco Mayo Yo y el mundo a soñar Mayo Destino ella se Mayo Yo y el mundo a soñar Mayo Juan Pablo ella se Ana voy a ti Ana voy a ti A visto a mi esposo Mayo Comemos de la mano Mayo Y a visto a mi esposo Mayo Hablamos con ojos hoy Mayo Ha visto a mis hijos Mayo Son sangre de mi sangre Mayo Ha visto a mis hijos Mayo Les quiero con alma Mayo Mayo Me dieron amor Mayo A visto a mis padres Mayo Me dieron protección Mayo Si no te puedo cuidar Mayo Te pido perdón Mayo Si no te hice caso Mayo Mayo Perdóname Si no te hice caso Mayo Perdóname papá Mayo Dame otra oportunidad Mayo Cuidare bien del tío Mayo Como esa galina Mayo Que cubre bien su huevo Mayo Mamá yo quiero saber Mayo Porque me cuidas sola Mayo Papá yo quiero saber Mayo Porque me cuidas solo Mayo Quiero sentir el calor Mayo De la familia Mayo La fruta Norte amados Mayo motivate Integraciones México Norte amor Norte amor Norte mer Nos iremos al agrocopa Como una familia Con nuestro entrenador Luis Enrique Y con nuestros capitales Ramos y Busquero Has visto Aral Taragosa El orgullo del pueblo Caminamos unidos Hacia la Roma de Raúl Y hacia la Primera Con Victorioso Fernández Con Cacagua y Pequeme Con Luis Suárez y Uccio Con Soros Cristán Párez Con Javiros Vigarayo Con mi amigo del MAS Anaboyate Anaboyate Carlos Saca por 111 Y Iván Salvador Se sabrán o no Alberto El Chogo Pedro Vian Anaboyate Anaboyate Has visto a mi tierra Maye Guinea Ecuatorial Maye Caminemos unidos Maye Y comamos la mano Maye Como una familia Maye Anaboyate Anaboyate Cocolicoco El gallo canto Coclicoco El gallo canto Coclicoco Coclicoco Si tu más quieres Dímelo Si tu más quieres Dímelo Coclicoco 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 Vamos a volver a nuestra infancia Vamos a bailar en colectivo Al suelo Báquina no me mire Báquina no me mire Báquina no me mire Báquina no me mire A Báquina no me mire A Báquina no me mire A Báquina no me mire Guinea Ecuatorial No es solo un país Es un sentimiento Anaboyate La Federación Española del Fútbol Nuestra casa Anaboyate Oscar Frei Presidente de la Federación Ababonesa del Fútbol Anaboyate Mi padre El señor Bacale E mi madre Fatima en Guga Siempre mi corazón Anaboyate Anaboyate